Música Amigos, bienvenidos a Legion Channel Vamos Bueno, llegamos hasta acá Hola amigos, bueno, acá desde Camito Queríamos compartir estas imágenes que van a ver a continuación Acá está con Vero, hola Vero Hola Estamos acá haciendo una sección de fotos Y aprovechamos para hacerles la presentación del siguiente video Así que vamos directamente con las imágenes Les mostramos un poquito acá a Camito Para los que no conocen, en La Boca, en Buenos Aires, Argentina Así que vamos a dar una vueltita Vamos a dar una vuelta juntos ¡Qué bien! Sí, guarda, guarda Seguimos dando vueltas Hay personas y no hemos puesto nadie Ahí van las imágenes Chau, chau Queridos amigos, estamos viendo imágenes del 97º aniversario de la Legión de María Que nos compartieron por WhatsApp Y otras imágenes que bajamos de Facebook para poder mostrarle la pluralidad de la Legión en sus diferentes consejos y en diferentes lugares o países de América Con alegría podemos decir que la Legión tiene presencia en muchos lugares Y que el festejo de este nuevo aniversario Y que el festejo de este nuevo aniversario muestra el amor a nuestra madre en los diferentes consejos y actividades desarrolladas alrededor de esta fecha Con bailes típicos, celebraciones, misas, encuentros y congresos Podemos notar que los legionarios comparten esta fecha con gran entusiasmo y alegría Con diversidad de propuestas creativas Intensificando y renovando el espíritu que los anima A continuación vemos el congreso realizado en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina Una de las ciudades más australes del mundo Donde el mismo 7 de septiembre Cinco hermanos se consagraron a la Virgen por un método realizado por WhatsApp Vemos también las imágenes de la Serenata Folclórica en San Rafael, Mendoza, Argentina Que realizan todos los años los jóvenes legionarios en honor de la Santísima Virgen María Saludos hermanos de The Legion Channel Les habla el hermano Miguel León Presidente de la Curia María Nuestra Señora del Rosario La cual se reúne en Tinaco, en el estado Cogedes, acá en Venezuela Queremos hablarles sobre nuestra Semana Legionaria 2018 Cabe destacar que la Semana Legionaria es una semana de actividades legionarias En preparación a la fundación o al aniversario de la fundación de la Legión de María Nuestra semana consistió en una serie de actividades entre las que destacan tres La Expo Legionaria, el Rosario Misionero y el Encuentro de Auxiliares Nuestra Expo fue realizada del 1 al 2 de septiembre Y por medio de un stand, por medio de una exposición visual Hablamos sobre lo que realiza la Legión de María Y sobre lo que es propiamente la Legión de María Con la finalidad de que las personas conozcan lo que hacemos Y también para que se anotaran como activos o como auxiliares Fue una actividad bastante dinámica, bastante bien organizada Y que dejó muchísimos frutos El día lunes realizamos el encuentro de auxiliares Consiste en que convocamos a nuestros auxiliares para darles una pequeña formación Y para tener con ellos un compartir ameno, compartir fraterno El día miércoles propiamente realizamos el Rosario Misionero Que consistió pues en orar por las misiones Apoyando la misión parroquial que estaba realizando nuestra parroquia En una de las pequeñas comunidades cristianas O las pequeñas comunidades de base como se conocen generalmente Fue una actividad bastante bien elaborada también Por medio del dibujo de un rosario en el suelo Pudimos todos orar por la misión pues que realiza nuestra iglesia Y por la que estaba realizando propiamente nuestra parroquia Y ya luego pues celebramos el 97 aniversario de la fundación de la Legión de María Con una misa solemne Y posteriormente el día domingo tuvimos pues un compartir fraterno Donde pudimos pues compartir como hermanos algunas comidas Para así pues alegrarnos y fortalecernos en nuestra fraternidad Y para prepararnos rumbo al centenario Rumbo al centenario Debemos dar gracias a Dios porque pronto nuestro apostolado Nuestra Legión de María estará cumpliendo 97 años Perdón, 100 años de fundada Entonces debemos alegrarnos Alegrarnos y motivarnos cada día a continuar en este servicio A Jesús por María hermanos Saludos desde Venezuela Oren por nosotros Nuestra Legión Y hoy, sábado 8 de septiembre La Natividad de Nuestra Santísima Madre El 7 de septiembre de 1921 A las 8 de septiembre de 1921 A las 8 de la noche en Dublín, Irlanda La víspera de la Natividad de la Santísima Virgen María Frank Doff, alto funcionario del Ministerio de Hacienda Interesado en hacer crecer el amor de Dios Y a la Santísima Virgen A través de obras espirituales y de misericordia Convocó a una reunión a 15 mujeres y un sacerdote Esta gente sencilla Acudió animada por una total buena voluntad Para trabajar en la obra de Dios Y así responder a la urgente necesidad espiritual Y material de la comunidad Hechos que son vigentes más que nunca ahora En estos tiempos Esta reunión Sucede la víspera de la celebración del nacimiento De la Santísima Virgen María Y aunque no sucedió por medio de revelaciones místicas O apariciones Se puede reconocer la acción de Dios En el Espíritu Santo Y el impulso maternal de María Santísima En nada se distinguió la primera junta De las que hoy celebramos en la Legión de María En el mundo entero Arreglado el altar Como todos lo conocemos Al entrar al salón El día de hoy Todos comprenden que su reina En pie Los espera Para incorporarnos a su ejército Es por intervención De la Divina Providencia Que el nacimiento de la Legión Se ha vinculado Al natalicio De la Santísima Virgen María La Iglesia celebra La Natividad de la Santísima Virgen El 8 de septiembre La Santísima Virgen Ha propiciado Que la fecha del nacimiento De su Legión Estuviese íntimamente unido Al de ella De manera Que la creación de la Legión Coincide con el espíritu De esta hermosa fiesta La humanidad celebra Con inmensa alegría El nacimiento de María Madre de Dios Por quien el género humano Ha sido restaurado Y la tristeza De la primera madre Eva Se ha transformado En gozo Nace María Absolutamente Sin mancha Una niña Completamente Pura Nuestra madre Que es puerta divina De la virginidad Y por medio de ella Dios Que está por encima De todo Cuanto existe Se hace presente En el mundo corporalmente Sirviéndose de ella Dios nos envió a Jesús Nuestro Redentor Sin la Santísima Virgen María No hay Jesús Y por lo tanto No existiría para nosotros Una manera de gracia Y de salvación Feliz Y muy bendecido 97 aniversario De la Legión de María Que actualmente Cuenta con más De 33 millones De legionarios En todo el mundo El 7 de septiembre Y alabanza Y gloria A nuestra Santísima Madre Al celebrar Su natalicio El día de hoy El día 8 de septiembre Muchas felicidades A todos nosotros Por ser legionarios De la María Gracias